Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Para los últimos descubrimientos estéticos en el mundo, el Haifu tiene el secreto de la juventud. Se trata de una revolucionaria técnica que sin agujas y sin cirugías permite el rejuvenecimiento de la piel proporcionándole mucho más colágeno. En estética se usa como técnica de rejuvenecimiento facial y corporal y está causando sensación en el mundo. El Haifu es una técnica novedosa que está desde hace alrededor de unos 5 años atrás y hasta hace unos 2 años llegó a Colombia. Ya hay algunos cirujanos plásticos que tienen el Haifu y se está haciendo bellezas en la piel. Ayuda mucho a tensar la piel, tiene 3 profundidades y los cirujanos están encantados porque han evitado una blefaroplastia o de pronto un pequeño liptin. Entonces con el Haifu están haciendo cosas muy bonitas. Tensar músculos, dermis y epidermis es uno de los objetivos del Haifu en la piel. Logramos hacer un pequeño levantamiento de cejas, corregimos algo de ojeras que tanto nos molestan, la parte de los párpados también las mejora muchísimo y la zona del mentón ayuda mucho a recoger esa grasita que con el tiempo se va cayendo, se va cayendo y logra hacer un efecto tensor en la piel. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en este procedimiento? Una hora. Una hora a 70 minutos dependiendo de la piel y dependiendo del programa que nosotros le demos al equipo. Hay personas que en 70 minutos logran todo el proceso desde el cuello hasta la parte frontal. Ya están comprobados los resultados del Haifu, esta técnica de rejuvenecimiento facial y corporal que ofrece resultados visibles con tan solo una sesión y efectos duraderos. Desde la primera sesión va a lograr usted ver una mejoría en el sitio donde se está trabajando. Si es todo el rostro, lo va a ver en todo el rostro y si es en un área específica, pues lo va a ver en el área que vamos a trabajar. Usted solo necesita una sesión para notar sus efectos, pero se puede repetir el tratamiento al cabo de un tiempo. No requiere hospitalización, no es tóxico y no existe riesgo de infección. Tampoco deja ningún tipo de cicatriz. Invito a todas las personas, no solamente a mujeres, hombres también, que necesiten mejorar su aspecto tanto facial como corporal a que conozcan esta nueva técnica. Si usted quiere conocer más acerca del Haifu y sus beneficios, visite Chabelis Spa.